Suelta a la José de Mares de Tristeza canción que nos solicitó la señora María mamá y la quinceañera mamá de Casandra Cuando nazca el nuevo día en el oriente salpará la nave al fin donde te alejas yo me quedo naufragando para siempre en los mares que apormamos la tristeza tendrás los días de sol y noches bellas y el fulgor de las estrellas y la luna yo tendré la tempestad y las tinieblas y andaré sin rumbo pijo en el orno de mar no me muerde rencor aunque diga lo que quieras y me digas adiós aunque ya nunca duermas no hay castigo más amargo que el olvido ni dolor que sea más grave en el muerto ya con irte desplazaste mi cariño y otra pena puede estarme y perderte no me muerde rencor aunque ya no me muerde rencor aunque ya no me muerde rencor ni me digas adiós aunque ya nunca duermas no hay castigo más amargo que el olvido ni dolor que sea más grande que la muerte ya con irte destrozaste mi cariño y otra pena puede estarme que perderte gracias 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 merecemos más pero con eso nos conformamos gracias una canción que nos escribió el papá de la quinceañera ahorita va al calicienzo el papá de la quinceañera no sé qué un chascarreño pidió Juan Armenta